Un patín eléctrico Un buggy Un patín eléctrico Un buggy Soy sordo viejo culiao Si esa cosa cae el sol no es de mágico No pedí esto No Con fuerza ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Te llegó la pastilla! ¡Una pastilla! ¡No la vayas a buscar! ¡Te gustó! ¡Uy! ¡Te portaste bien! ¡Te llegó la pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¡Hiju! ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un chon ¿Un qué? Un chon No puedes tomar alcohol Al huevo que sí